...también Vega, el que participa Romo, Romo para el varado, tiempo y espacio, le va a pegar atención con el impacto, desde el fondo low, rebote para Vega, amaga en dos ocasiones, sigue Vega, el disparo, gol, 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 de México, apareció Vega que amagó en dos oportunidades, cambió a tres de Jamaica, el Emir, para la próxima que el Emir le traiga un paraguas a alguien, ¿no? Atención, llega Henry, gol, 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 gol. Gol, gol, de México, apareció Orbelán con sutileza, caminando, impacta contra el palo de la derecha y para adentro. Mientras tanto, Gallardo se espera, cuatro que buscan, por fin cayó la bola, segundo palo, atención, doble contacto, llega Córdoba, palo, corona, gol, 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 gol. ¡Gol de México! ¡Apareció Corona y me lo quieren sacar! ¡Apareció Corona y Tienti, el gol que cambia el juego! ¡Le pegó Córdoba, pelota al palo! Y en el rebote tomó su tiempo, su pausa y la puso en el fondo. Es correcto. No tuvimos en el Sergio León Chávez la fortuna de Franco. La agarró perfecto Gallardo. Pudo haber avanzado más, se la dejó a Lozano. Lozano que intenta, filtra la pelota hasta el primero. ¡Atención ahora, el disparo! ¡Gol! ¡De México! ¡Apareció una jugada! Miguel que puede preparar, insiste con la pelota filtrada, sale con todo. ¡López! ¡Duerme Chucky! ¡Gol! 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 ¡De México! México no ha liquidado el partido porque no está jugando bien. Mira Gallardo quiere tapar la boca del doctor y se viene metiendo el centro. Atención, se acabó el partido, llega Edson. ¡Palo Funes Mori, madre santa Funes Mori, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De México! ¡Se acabó el partido! ¡Arrancó Gallardo! Veremos a Orbelán aguantando la pineda, dejándola con Lozano. ¡Ya enganchó! ¡Quiere con la zurda, quiere con la zurda, quiere con la derecha! ¡Gol! 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 ¡De México! Ya, Inmortal, para, para. Hablas poco, pero muy duro. ¡Remote de cabeza, gol! ¡Gol! ¡De México! ¡Ey, tiene en ti el gol que cae! En el fondo está el guardameta González, es un especialista. Veremos qué es lo que hace ahora Jiménez. Llega Jiménez, se frena el disparo. ¡Gol! ¡Gol! Sánchez, cuatro van dentro del área, sale y se desprende Corona. Esta es buena, atención aquí, el remote, ¡gol! ¡Gol! Ahí está el centro para Viga, Viga, viene, Viga. ¡Ahí está, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de México! Gol del trigo en el equipo del Tata. Ahí está el rodeo, la descarga, buena pared. ¡Centro, Viga! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de México! ¡Viga, Viga, Viga, otra vez, Viga! Se prepara, Jiménez, Jiménez salvando la chamba del Tata, Jiménez, viene, Jiménez, ¡gol! 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 Aquí te voy, llega el centro por parte de Héctor Miguel, remate, ¡gol! 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 El gol que cambia el juego, llegó por táctica fija, en un tiro de esquina. El salvador completamente detrás de Manchón Penal, cae la bola, puede ser el primer rebote, González impresiona tu gol, ¡gol! 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 ¡De México! Apareció el brujo para... Son 43. Jiménez es un especialista, va contra González, Jiménez, González, Jiménez, ¡gol! 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 ¡De México!